Llévame, llévame contigo, llévame hasta el fin, llévame contigo Quiero dejar esta vida que me tiene loca Quiero dejar esta vida de una vez por todas Quiero conocer el mundo, quiero hacerlo en un segundo Quiero que me abraces fuerte y no me dejes sola Llévame, llévame contigo, llévame hasta el fin, llévame contigo Llévame, llévame contigo, llévame hasta el fin, llévame contigo Quiero dejar esta vida que no me da nada Quiero tener un futuro con otras mañanas Hoy quiero sentirme libre, hoy quiero volar con alas Hoy quiero gritarle al mundo que esto aquí no acaba Llévame, llévame contigo, llévame hasta el fin, llévame contigo Vamos a vivir nuestra wey, llévame, llévame, llévame contigo Llévame hasta el fin, llévame contigo Dice, 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 libre como el viento son mis horas para yo volar El aire sin tinto es porque nunca me van a comprar Si me dan las ganas y me mata la curiosidad Eh, 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 y aunque les moleste eso nadie me lo va a quitar Sigo en la pelea porque no me van a dar knockout Con mis labios rojos esta noche te salgo a buscar Ay, llévame si te quedas O dime si te quedas Yo pa' ti y tú pa' mi Vamos a recortar Chalalalalalalala Chalalalalalalala Vamos a cantar Llévame, llévame, llévame contigo Este amor interrumpido Por las cosas del destino Cada cual por su camino Llévame, 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 llévame contigo Ay, pero si tú quieres yo me voy contigo Y repetimos todo lo que hicimos Llévame, 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 llévame contigo Llévame hasta el infinito Que esto va a ser un amor bien rico y bonito Tú sabes que esto no se da a los peces Tú sabes que esto a nada se parece ¡Toma! Chalalalalalalala Chalalalalala Mano pa' arriba como me gozando Si tú no me llevas me voy sola pa' la calle Tú sabes que no tengo freno Tú sabes que no doy detalles Si tú no me llevas me voy sola pa' la calle Me voy pa' una fiesta bien rica y bien buena Pa' olvidarte, pa' borrarte Si tú no me llevas me voy sola pa' la calle Me enchule el mundo con tres desantes Si tú no me llevas me voy sola pa' la calle Y me corriendo la traviesa Que te pone loca la cabeza Tu pieza perfecta Si tú no me llevas me voy sola pa' la calle Si yo soy la que te parte Una pila de partes Soy la que te enreda con lo que tú llevas Si tú no me llevas me voy sola pa' la calle Me voy con Miguel y Roniel Diga grande ¡Uh! ¡Gracias!